Ah si, pero ese fue el verciso, genial bro Este fue el verciso Oh, no, yo le pudeo Veinticuatro Yo en la carrera, yo en la carrera Styler Esa va a ir legal, man Es que todos son mil 37 en el tercero Pero esa va a ir a como un cuarto de cuanto, man Voy a ganar el cuarto de dos en el curso ¡Gracias, bro! Oye, el Cineca, el Backlick Thompson hizo 37 ¡Gracias! ¡Es Mati! ¡Gracias!